Bueno, la verdad que esta Zumba Solidaria se realiza con el propósito de empezar las clases gratuitas aquí en el barrio Mujeres Argentinas, que van a ser lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas, totalmente gratuita para toda la gente del barrio que quiera venir. En verdad, el Zumba es del más niño hacia la tercera edad, están todos más que invitados. Y bueno, que prueben, si nunca probaron una clase de Zumba, están totalmente invitados. Y bueno, mira, yo soy instructora, ya tengo mi gimnasio Impacto Gym, así que mis alumnas vinieron todas conmigo, ellas siempre apoyándome, totalmente agradecidas. Y a su vez también muy agradecida a Liliana Smith, la presidenta vecinal del barrio Mujeres Argentinas, por tenerme en cuenta, por convocarme y por confiar en mí. Gracias de corazón. Y buscas comodidad, buscas felicidad, tómate tu tiempo y venía una clase de Zumba. Y bueno, mira, la verdad que es una iniciativa muy importante porque incluye desde niños hasta la tercera edad. Vamos a comenzar el lunes 10 las clases, a partir de 19 horas hasta 20.30. No acá en este mismo lugar, sino en el playón municipal que está del otro lado, en la otra parte del barrio. Bueno, mira, la verdad que los vecinos están pidiendo de todo, ¿viste? Pero bueno, vamos despacio. Comenzamos con Zumba y después, bueno, también hay actividades deportivas, como ser la parte de los niños, que es una escuelita que hay hace mucho tiempo, que también auspicia al municipio y la parte de deporte de la provincia, a la escuelita de Zapi. Y bueno, pero ahora se va a ir ampliando cada vez más. Así que comenzamos el puntapié con Zumba, que es importante para pasar el estrés. Y bueno, agradecerles a todos la participación y tener en cuenta que es importante para la salud todo lo que es la parte física y todo lo que es actividad física.